Para disminuir la anemia, deficiencia de hierro y desnutrición entre la población más vulnerable, la Dirección de Desarrollo Social Municipal ofrece el programa de Leche Liconsa. Este programa es una leche fortificada con vitaminas A y B y C y ácido fólico. Es una leche también de muy bajo costo, cuesta 13 pesos. Los beneficiarios de este programa son niños y niñas de 6 meses a 15 años de edad, mujeres de 45 a 59 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adultos mayores de 60 años y más y personas con discapacidad o enfermos crónicos. Estudios elaborados por el Instituto Nacional de Salud Pública demuestran que la leche es parte indispensable para el desarrollo de los niños. Por ello, se invita a la comunidad que cumpla con los requisitos para que se acerque y solicite su tarjetón. Pues las personas con alto grado de vulnerabilidad aquí en la ciudad, en el valle, el golfo. Leche Liconsa está disponible los 365 días del año. Los requisitos para solicitarlo son copia de la CURP, del interesado, de los beneficiarios que tengan las edades señaladas, copia de identificación oficial, comprobante de domicilio, en caso de no vivir en el lugar indicado de la identificación. Enfermos crónicos, discapacitados y mujeres embarazadas deberán entregar una constancia médica expedida por una institución oficial. Para mayor información, pueden acercarse al Departamento de Programas Municipales, Estatales y Federales, que se encuentra dentro de las instalaciones de desarrollo social ubicadas en Avenida Lázaro Cárdenas y Calle 32, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Luis, aquí en la ciudad tenemos tres puntos muy importantes, que es en la Colonia 10 de Abril, que está en la Quine 47, hay otra tienda en la Chula Vista 1, Nayarit y 44, en las tiendas del 10, y otra más en la Mazatlán y 24, en Abarrotes, Argentina. Alejandra, perdón. En San Luis Río, Colorado, en 2022, cerca de mil personas se vieron beneficiadas con este programa, y en lo que va del año 2023, se ha tenido un nuevo registro de 500 personas más. Midori Becerra, Meganoticias.